Va a venir el envío contra el área, cruzó todo el ancho del campo de juego, el futbolista Tiambal acaba de comenzar en las piedras el encuentro entre Juventud y Defensor Atlanta. Va a venir el envío de Tiambal, viene a la orden, ahí viene el centro, cerrado, cerrado, ¡acabició con gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Río Negro! ¡Sergio Conde! En un centro envenenado, cerrado, con el popular efecto banana, se cerró de tal manera que hubo que desviarla y nada más, la desvió Conde, y en el amanecer del partido, en el amanecer de la tarde, en el amanecer del encuentro, a los cuatro, a los cuatro, a los cuartos, Sergio Conde nos dice, ¡Río Negro 1! ¡Santa Emilia 0! ¡Sergio Conde el nombre del gol! ¿Y qué manera de comenzar el partido para Río Negro? A los tres minutos, un centro bien medido al corazón del área, donde tuvo que desviar la trayectoria del rolón, poner a Río Negro 1-0 y darle tranquilidad al equipo de Augusto Camejo. Minuto 90 está con vos. 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 visitante, y Noy quedó de cara al gol, y cuando Noy queda de cara al gol, es gol este ejecuta, bárbaro, contra un pano esquinado, nada que hacer para y a los dieciséis duplica distancia Río Negro tempranamente el partido lo comienza como a cerrar Sebastián Noy lo dice Río Negro Santa Emilia 0 Sebastián Noy el nombre del gol Transiciones rápidas, poner rápido en ataque al equipo Sebrita, y quién mejor que Sebastián Noy, de cara al gol lo dejaron con un pase magistral del volante central, para dejarlo cara a cara con Perdomo contra un palo Sebastián Noy pone la ventaja de dos goles del equipo Sebrita, todo el administrador debe seguir jugando de la misma manera gana y gana bien Río Negro minuto 90 está con vos en Casa Núñez encontrar los mejores precios para jugar Casa Núñez en torno a mil 602 esquina 25 de agosto más el 30 al servicio del barrio industrial y el pobre Maragall avance de que viene Castro está golazo golazo go 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 de Río Negro Maximiliano Castro que la primera que tocó la mandó el formó a la red una buena habilitación por izquierda de Pinto para Castro que quedó en el área mano a mano con Soperdomo definió Esquinado contra el palo de a los 31 le pone candado al partido Río Negro 3 Santa Emilia 0 Río Negro será segundo en su serie Maximiliano Castro el nombre del gol lo arranca a liquidar lo liquida el equipo Sebrita lo liquida Río Negro con dos ingresos importantes en la escuela de Austo Cabejo pase de Pinto gol de Maximiliano Castro mucha participación el año anterior en Copa de Clubes hoy entra y coloca el tercero para liquidar Río Negro 3 Santa Emilia 0 Minuto 90 está con vos